¡Hey! ¿Qué tal, gente? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy les traigo un video que les puede servir muchísimo, sobre todo si van comenzando en el juego. Ya que en este video veremos 29 códigos aproximadamente, o en principio son 29 códigos, no sé cuándo tenga listo el video el editor. Y por si son nuevos y no lo saben, en BlockFrees tenemos varios códigos que nos dan diferentes recompensas, entre las cuales tenemos códigos de experiencia por 2, códigos de reseteo de estadísticas y también, muy importante, códigos de dinero. No, no es cierto, estos no son importantes, pero bueno. Además de estos, también tenemos algunos códigos especiales que nos dan cosas como títulos o cosas así. Así que si vas comenzando o estás subiendo de nivel tu cuenta, este video te puede ayudar muchísimo. Pero antes de comenzar, me gustaría recordarte que te puedes suscribir y dar like a este video, ya que eso me ayudó muchísimo a seguir trayendo contenido como este. Sin nada más que decir, comenzamos con el video. Pues bueno, como ven, estoy en una cuenta nueva para poder usar estos códigos, ya que por si no lo saben, solamente se pueden utilizar una vez por cuenta. Y obviamente en mi cuenta principal ya los he utilizado, así que tengo que hacerme una nueva cuenta. Y por si no lo saben, para poder canjear un código, tenemos que venir aquí a esta opción de aquí azul. Le vamos a dar click y va a salir esta pestañita de aquí, que es donde vamos a poder canjear los códigos. Por cierto, estos códigos normalmente se consiguen en videos que sube el propio Gamer Robot, por si no lo saben. O en algún comunicado de redes sociales como Twitter o Discord muchas veces. Sacan nuevos códigos de vez en cuando, así que si quieren estar pendientes de nuevos códigos, pues pueden ir a verlo. Pero bueno, aquí está el primer código, recuerden copiarlo de manera correcta. Igual les voy a dejar los códigos en la descripción para que puedan copiarlos fácilmente. Y este primer código nos va a estar dando 20 minutos de experiencia por dos, que nos va a venir súper bien para farmear sobre todo al comienzo del juego. El segundo código que tenemos es este de KidReset. Y este lo que va a hacer es que al canjearlo nos va a dar un reseteo de estadísticas completamente gratis, que créanme que va a ser realmente útil al comienzo del juego, ya que es bastante común que al principio no sepamos poner las estadísticas como deben de ser. Y terminemos necesitando uno de estos códigos, que por si no lo saben lo podemos utilizar aquí, le vamos a dar a estadísticas. Y si ven aquí nos dice que tenemos un reseteo de estadísticas, que podemos utilizar cuando nosotros queramos. Ok, el siguiente código es uno bastante importante que se llama Chandler, que por si no lo saben es uno de los tipos que sale en MrBeast. Sí, es una referencia ya que al parecer también conocen BlockFeeds. Y este código nos va a estar dando una enorme cantidad de dinero. No es cierto, realmente no nos da absolutamente nada. Pero bueno, es una referencia graciosa. Ok, tenemos el siguiente código que también es de experiencia. Estos personalmente son los más importantes, ya que al principio lo que queremos es subir lo más rápido posible. Y este en concreto nos va a estar dando 20 minutos extra. Que con esto ya llevaríamos aproximadamente unos 40 minutos de experiencia por 2, que vamos a aprovechar bastante. Y si le sumamos los demás códigos, créanme que vamos a subir súper rápido. Este es el siguiente código, también relacionado con Keep Gaming. Y este también nos va a estar dando 20 minutos de experiencia por 2. Con esto ya tendríamos la hora de experiencia por 2, así que bastante bien. Recuerden que voy a estar poniendo estos códigos en la descripción del video, para que puedan copiarlos de ahí directamente. Así que si quieren un código, vayan a ver la descripción. Y tendríamos el siguiente código que también es de experiencia. Tenemos demasiados códigos de experiencia, pero créanme que eso está bastante bien. Y este también nos estaría dando 20 minutos de experiencia por 2. El siguiente código es una referencia a otro YouTuber, a Enju. Y este también nos va a estar dando otros 20 minutos de experiencia. Ya llevamos más de hora y media de experiencia por 2 con estos códigos, que créanme todavía faltan bastantes. Ya que tenemos el siguiente código que también es de MagicBus, otro YouTuber de BlockFritz. El cual para sorpresa de nadie también nos va a estar dando otros 20 minutos de experiencia por 2. Con esto ya ahora sí tendríamos las 2 horas completas de experiencia. Y aquí no para la cosa, ya que tenemos el siguiente código que no pienso pronunciar. No sé cómo se pronuncia eso, sinceramente. Y sorpresa, sorpresa, también nos va a estar dando otros 20 minutos de experiencia por 2. Ya son más de 2 horas, ya es muchísimo tiempo. Solo recuerden utilizar estos códigos cuando vayan a farmear o cuando tengan tiempo suficiente para farmear. Ya que si los usamos y no farmeamos, es tiempo que estamos perdiendo para subir de nivel rápidamente. Pero bueno, el siguiente código que tenemos es Bluxy, que también nos va a estar dando otros 20 minutos de experiencia por 2. Como ven, hay bastantes en el juego, pero créanme que no son suficientes a lo largo del tiempo. Pero no se preocupen porque el siguiente código no es de experiencia. Este es de dinero y como van a ver, está bastante chetado. ¿Viene la cantidad tan ridícula de dinero que estamos haciendo simplemente con este código? Nada, en serio, los códigos de dinero son meme, literalmente no te dan nada de dinero. Así que pues, no sé por qué están en el juego, sinceramente. Pero bueno, tenemos el siguiente código que este sí nos va a estar dando algo. En concreto nos va a dar 20 minutos de experiencia mejorada. Que bueno, ya tenemos bastante, como pueden ver. Y ahora sí tenemos un código un poquito diferente, ya que este nos va a estar dando un reseteo de estadísticas adicional. No se preocupen, los reseteos se acumulan, así que podemos tener varios dentro del juego. Y como pueden ver, vamos a ver aquí en estadísticas y va a estar aquí acumulado. Tenemos dos reseteos de estadísticas hasta el momento. Que les repito, van a necesitar sí o sí. Pero bueno, tenemos el siguiente código, que este no lo pienso pronunciar. Que también nos va a estar dando otros 20 minutos de experiencia mejorada. Creo que con este sería tiempo suficiente como para poder pasarnos el primer SEA completamente. O bueno, no lo sé, realmente nunca lo he intentado. Si quieren que traiga un video intentando subir del 1 al 700 lo más rápido posible, no sé, déjenme en los comentarios o algo. Pero bueno, tenemos el siguiente código, que también nos va a estar dando otro reseteo de estadísticas para el bolsillo. Con este ya serían tres que tenemos acumulados ahí para cuando los necesitemos. Con esto podemos jugar cómodamente, cambiar las estadísticas a lo que queramos usar. Si queremos utilizar la espada en vez de fruta, pues podemos con esto. Y bueno, el siguiente código también nos va a estar dando experiencia mejorada por cierta cantidad de tiempo. Ya perdí la cuenta de cuánto da, pero bueno, es muchísima cantidad. Y esto no va a parar aquí, porque este otro código también nos va a estar dando otro poco de experiencia mejorada. Como pueden ver, ya tenemos una cantidad bastante grande de experiencia por 2. Yo creo que con esto y una buena fruta, yo creo que sí podemos subir como mínimo unos 300 o 400 niveles. Prácticamente la mitad de SEA1. Si alguien se anima a intentar subir una cuenta desde cero simplemente utilizando los códigos de experiencia, no sé, déjenme en los comentarios cuánto nivel subieron con esos códigos. Y también dejen su like si alguno de estos códigos les está sirviendo, ¿por qué no? Pero bueno, vamos con el siguiente código que ya casi terminamos. Tenemos el de Tantai Gaming, que este para sorpresa de nadie también nos va a estar dando otro poco de experiencia mejorada. Y recuerden que todos los códigos que pongan este video van a estar apareciendo en la descripción del mismo, para que puedan copiarlos fácilmente y no se compliquen la vida, ¿va? Pero bueno, el siguiente código que tenemos también nos va a estar dando otro poco de experiencia mejorada. Ya perdí la cuenta de cuánto llevamos, pero es bastante, así que no importa tanto. Y bueno, ya ahora sí que así vamos a terminar. Tenemos el siguiente código que es este que está apareciendo aquí en pantalla. Este también nos va a estar dando otro poco de experiencia mejorada, por si lo tuviéramos suficiente. Y el siguiente código está bastante roto, yo diría que es el más roto de todos los códigos que tenemos actualmente en Blockfit, ya que nos da una cantidad impresionante de dinero. No, no es cierto, literalmente puedes encontrar muchísimo más dinero en un cofre random aquí que, pues, con el código no sé para qué está. Pero bueno, a los desarrolladores les encanta poner este tipo de cosas simplemente como referencia o yo qué sé. Y el siguiente código que tenemos, este sí es bastante importante, ya que si lo canjeamos parece ser que no pasa nada, ojo. Pero realmente lo que hace este código es que nos va a estar dando una Buda permanente para que podamos farmear rápidamente el primer CA. No, no es cierto, gente, no se crean. No, realmente lo que hace es que nos va a estar dando un título que podemos ponerlos una vez llegado al CA2. En CA1 no nos sirve para nada, así que podemos descartarlo por el momento, pero si quieren canjearlo, pues, ahí está. Y el siguiente código que tenemos ahora sí nos da algo bastante útil para el primer CA, ya que nos da otro poco de experiencia mejorada para el farmeo. Y el último código, o creo que el último código que tenemos en la lista, también nos va a estar dando otro poco de experiencia mejorada. Este es el código más nuevo que ha salido hasta el momento. Y dependiendo de la fecha en que veas este video, puede ser que uno de estos códigos no esté funcionando, pero principalmente este. Así que antes de comentar que el código no sirve o algo, ve la fecha de subida del video, ¿va? Y por nada, gente, estos son todos los códigos que tenemos actualmente activos en Blockfit. Realmente no sé cuántos sean, como les digo, probablemente algunos ya estén caducados para la fecha que vean este video. Pero como pueden ver, tenemos prácticamente 6 horas de experiencia por 2, que yo creo que puede ser tiempo suficiente como para que salgas de CA1. Incluso que puedas aprovechar un poquito de experiencia mejorada en el CA2. Igual si son CA2 o CA3, lo pueden utilizar sin ningún problema, simplemente es como que las personas nuevas son las que más utilizan ese tipo de códigos. Y bueno, como les decía, tenemos prácticamente 6 horas de experiencia mejorada, bastante tiempo la verdad. Y además de eso, también tenemos 3 reembolsos de estadísticas que la verdad van a venir bastante bien. Sobre todo, como les digo, si no sabemos poner las estadísticas si nos equivocamos o queremos probar otro tipo de juego. Y además de eso, también conseguimos un título y una gran cantidad de dinero. No es cierto, gente, estamos más secos que familia promedio en nata. Y pues nada, hasta aquí ha llegado este video. Recuerden utilizar todos esos códigos para aprovechar la ventaja y subir de nivel súper rápido. Aprovechenlos bien, no los desperdicien como yo hice en su momento. Que canjeé los códigos y me quedé AFK como una hora y perdí casi todos los códigos. Y también no te olvides de dar like a este video si te sirvió, si te ayudé a farmear un poquito más rápido a ese nivel. También comparte el video con tus amigos para que ellos también suban rápido. Y así que mi canal también siga creciendo y que siga llegando a más gente. Y obviamente no te olvides de suscribirte ya que eso me apoya muchísimo a seguir trayendo contenido como este. Y creo que es todo, checa la descripción de este video para que puedas copiar los códigos súper fácil y no estés batallando, ¿va? Pero bueno gente, por mi parte ha sido todo. Nos vamos a estar viendo en otro video, nos vemos hasta la próxima. Adiós, bye.